Amigas, amigos, soy Jesús Taylor. Gracias por darle clic a este video. Los efectos del racismo han sido devastadores a lo largo de toda la historia del mundo. También lo son los del clasismo, que tratando de hacer una definición muy simple, es el establecimiento jerárquico de clases sociales que producen a su vez una superioridad y una inferioridad. La clase dominante oprime a la clase dominada, pero esto también tiene muchos otros factores. Hay muchos aspectos involucrados como podría ser la ocupación, ingreso, riqueza, estatus, poder social, poder económico o político. Y un largo, largo, etc. Me refería a esto al clasismo. Pero en todas las definiciones que usted puede encontrar, hay un factor común, tanto en el clasismo como en el racismo. Y esa es la discriminación. Escribe el filósofo Michel Foucault, El poder, al ser resultado de relaciones de poder, está en todas partes. Mire, déjemelo repetir. El poder, al ser resultado de relaciones de poder, está en todas partes. Hoy comentamos la película Green Book. Es el nombre, así el título, Green Book, es el nombre de un libro, o más bien de un manual del viajero, que se creó para que los hombres y mujeres de raza negra pudieran viajar seguros en los Estados Unidos, en las carreteras. Es algo así como una guía turística, que indicaba en qué hoteles hospedarse, en qué restaurantes podían comer, lugares que podían visitar, pero todos exclusivos para negros, sin ser discriminados. Esta película cuenta la historia de dos hombres a principios de la década de los 60s. El doctor Don Shirley y su chofer, que al mismo tiempo era guarura, que es un término muy mexicano, Tony Leap. Lo que puede llamar la atención es que el doctor Shirley tiene doctorado en música, en psicología y otros galardones académicos, y es negro. El chofer es, digamos, un hombre ordinario, de clase baja, con un trabajo ordinario, X diríamos aquí en México, cero preparado académicamente, de un nivel socioeconómico muy por debajo que el del doctor Shirley, pero es blanco, ítaloamericano para ser muy preciso. Ambos emprenden un viaje por carretera durante dos meses en el sur de los Estados Unidos. Y cuando le digo el sur, es que en ese entonces, una de las zonas más discriminatorias, más racistas que había, estoy hablando también de esta década de los 60. Y en ese viaje se demostrarán el uno al otro el ejercicio de su poder. Por eso quise empezar con esa frase de Foucault. Cada uno desde su perspectiva, cada uno desde sus privilegios, desde su clase, desde su desprecio, desde su raza, desde sus vidas y desde sus resentimientos. Inspirada en hechos reales, ambos personajes existieron. Sin embargo, familiares del doctor Shirley, estoy hablando de la vida real, han salido a desmentir muy molestos de la forma en que se presenta el personaje de Don Shirley y han protestado enérgicamente diciendo que la historia, la historia de la película, es una sinfonía de mentiras. Incluso la película ha recibido muchos ataques por la forma tan soft, digamos, tan melosa de tratar algo que es muy sensible, y me refiero obviamente al racismo. Y sí, ciertamente la forma ha sido un tanto superficial, muy suavizada, con muchos clichés para tratar este tema. Pero al mismo tiempo, es una película linda y disfrutable, y me quedo con algo. Finalmente, la discriminación se da en todas partes. Algunos lo hacen por estatus social o por el poder adquisitivo, el económico. Otros, desde su trinchera, lo pueden hacer por su alta capacidad intelectual, que desprecian a su contraparte. Pero cualquiera que sea la forma, nos polarizamos. Y entonces surgen términos, y estoy hablando en la actualidad, como el de pijo, como así le dicen en España, los fresas serían aquí, la gente nice, los fifís. O en otra posición, los nacos, los indios, y otros términos adictivos más ofensivos. Y al final del día, terminamos convirtiéndonos en lo que tanto criticamos. Olvídense si la historia no se apega a la realidad. Olvidemos un poco eso. Y no es que menosprecie la protesta de la familia de Don Shirley, tiene toda la razón y está muy bien justificada. Pero imaginemos que esa película no está basada en hechos reales. Y reflejémonos un poco más en nosotros mismos. Es un viaje en donde las barreras se irán derrumbando, donde no hay ley más grande que la aceptación y el amor. La película está nominada en cinco categorías en los premios Oscar. En edición, guión original, actor de soporte, Marsha Hala Ali, que usted lo recordará, ganó como mejor actor también en la película Moonlight hace un par de años. Como actor principal también está nominada, Viggo Mortensen, y como mejor película. En los Globos de Oro tuvo cinco nominaciones y ganó tres de esas cinco. En los premios BAFTA de los británicos, obtuvo cuatro nominaciones y ganó uno. Ganó también un premio, una mención especial al Festival de Toronto. Así que como le he venido comentando en esta temporada de festivales, más allá de los premios que pueda tener una película, creo que Green Book, esta película que además en español le agregaron Una Amistad Sin Fronteras, es un filme que se puede disfrutar bastante. Bueno, y hoy es 14 de febrero. Pero ya sabe, si usted no tiene novia, novio, esposa, esposo, pareja, parejo o lo que sea, sepa que siempre un litro de helado y Netflix puede ayudarnos a estos momentos de soledad. Yo soy Jesús Taylor, le agradezco su compañía. Ya sabe lo que le deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas. Nos vemos la próxima emisión. Hasta pronto.